¡Suscríbete al canal! Y este video se va a tratar de eso, ver las cartitas que están en el programa, ver dónde las consigue, qué paquetes consigue en el evento. Si este contenido te está ayudando y te gusta o quieres que te guste para el futuro, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejármelo saber los comentarios. Es muy importante, yo siempre leo sus comentarios, aunque no les conteste, siempre los leo, siempre los estamos leyendo. Si te quieres ir para el canal de Discord, el link hacia Discord está en la descripción del video. Si me quieres seguir en todas las redes sociales, los links a todas mis redes sociales en la descripción del video. No olvides suscribirte y activar la campanita, gente. Yo leo los comentarios, así que pendiente con ello. Vamos para el contenido. Como ya les dije, el contenido del programa va a salir pronto, ya está arriba en un video. El contenido del Ballet Royale ya está arriba en otro video. En este caso nos vamos a dedicar solamente a eventos. Nick Lodolo va a estar pichando por los Cincinnati Reds en el Field of Dream Game. Es solamente un jueguito de la vida real. En este caso ellos hicieron el programa nuevo. Vamos a ir a través de las reglas. Las reglas son, puedes utilizar cualquier jugador, el mínimo de 60. El máximo de overall del team completo es 95. Probablemente puedes usar cualquiera, pero tengas que controlar el overall del equipo. Él solamente va a ser en el Field of Dreams. Ya ellos confirmaron que mejoraron los FPS, los frames per second, en un update que hubo esta mañana. Así que el evento va a ser solamente en Field of Dreams. Vamos a curarnos en el Field of Dreams. Este es un evento muy bonito, Corillo. Este es un evento donde solamente se juega en ese estadio. Casi nadie lo usa, pero ese parque es muy nítido y curioso para utilizarse. Va a ser en All-Star y obviamente va a ser Free Entries. Un paquete, 2.000 stops en 3 wins, 76 Headliner, Grady Sizemore. Esto es una carta nueva que salió en este programa. Primero que Field de Centro Field. Le Field y Ray Field. 99 de contacto contra derechos, 104 de contacto contra zurdo. 94 de power contra derechos, 81 de power contra zurdo. 88 de visión, 120 de disciplina, 98 de clutch, 93 de fildeo, 74 de brazo, 80 de accuracy y 92 de reaction. Tremendo fildeador, un bateador decente. No me gusta mucho, pero es decente. 82 de speed, 89 de stealing, 86 de base running aggressiveness. Corillo, esta es una carta bastante balanceada. Lo más seguro, a muy poca gente le va a gustar, especialmente a Fossey. Así que vamos a ver. Déjame saber los comentarios si te gusta esa carta. No me interesa mucho a mí. El again, el Rewind Event. La primera carta del evento la conseguimos en el win número 15. En este caso es Chris Bryant, el third base, un finest card. Esto es un fan favorite card. Así que tercera base, primera base, left field, centro field, right field. Es una carta que tiene un swing bien glitchoso. A mí no me gusta usarlo, pero hay mucha gente que sí. Y él, Chris Bryant rakes. Así que 94 de contacto contra derecho, 102 de contacto contra zurdo, 90 de power contra derecho, 122 de power contra zurdo, 88 de visión o 106 de disciplina. 74 de fildeo. No me gusta mucho su defensa. 84 de brazo, 67 de accuracy, 75 de reaction. No está tan buena. 74 de speed está bastante buena para ser quien es él. Esto definitivamente es un bench bat contra zurdo. A mí no me gusta mucho. Déjame saber en los comentarios si a ti te gusta. Un balling is a habit. Y aquí viene la gloriosa carta de Nick Lodolo. Todos recordamos, en la 20 creo que fue, que salió Nick Lodolo. Un super cartón. Uno de los mejores pitchers del juego. Estábamos esperando una carta de él. Hace tiempo no la sacaban. Aquí tenemos una. Sinker, en Libertad, Secrets y Forseem. Y tú dices, sí, es una cartita. Tiene un repertorio medio trisle. Lo que lo hace especial a él es su delivery. Esperemos que este año el delivery de Nick Lodolo no esté dañado o esté igual de bueno que en la 20. 101 de stamina. 101 de hip per 9. 104 de cape per 9. 80 de base por bola per 9. 81 de home run per 9. El mismo problema de permitir home runes. Pinching close 106. 87 de control. 96 de velocity. 97 de brake. 96 de velocity. 97 de brake. Con ello, Sinker, Slider, Secrets y Forseem. El Secrets y el Slider rompen un montón. El Sinker también rompe un montón. Y tiene mucha velocidad. El control 95 en el Sinker. 90 en el Slider. El 84 en el Secrets y la Forseem no tiene mucho control. Que es 80. Vamos a ver los quirks. A ver si tiene uno especial. Sinker Baller. Control Artist. No la base por bola. O bien difícil. El Stingy. En verdad esta carta, una carta muy especial. Déjame saber en los comentarios si la usaste en el 20, si la extrañabas y si la vas a usar en este año. Rewinds en el 1.000 número 25. En el 1.000 número 27, Takashi Legend. Esto va a bajar el precio a estas cartas, obligado. Un Toolbox. Aquí definitivamente lo que les dije en el otro video. Cojan el más caro. El mejor de todos ellos. Creo que es Daniel Espino. Cojan el más caro y véndanlo si no lo quieren. Pero a Daniel Espino les recomiendo que lo utilicen. Y por ahí abajo 35, 40, 45 y 50 XP y paquete. Este evento está bastante juicy. Corillo, si no me equivoco, este evento debe durar 10 días como el programa. Se acaba en agosto 19. Sí, gente. Esto dura 10 días. Es importante que lo sepan. 10 días. No más. 10 días. Déjame saber en los comentarios si este contenido te está ayudando para por lo menos saber información del evento antes de que llegues a tu casa, antes de que te sentes al Playstation. Así que, déjamelo saber. Te veo en el próximo video. Si llegaste a esta parte del video, significa que el video te gustó. Así que necesito que por favor me ayudes dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita, escribiendo algo en los comentarios de si te gustó este contenido. Si no te gustó este contenido, también déjamelo saber. Aquí tienes dos videos más que YouTube te está recomendando. Suscríbete, activa la campanita y no olvides seguirme en todas las redes sociales que los links están abajo en la descripción del video. Te veo.